muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver los primeros pasos los tutoriales las impresiones de car char de devolver digital voy a traerlo entero al canal pero pero hoy vamos a ver pues lo que son las primeras cositas es también de neryal vamos a ver vamos a ver qué tal está yo ya he estado probando la demo para no hacer una compra y en plan chunguela en inglés no tiene que estar en español vale pues vamos a jugar aquí no hay más me ha guardado me ha guardado a mí me ha guardado la partida la partida de la demo no que nada vamos al lío vamos a ver qué tal hay opciones hay cositas vamos a verlo un poquito al principio mi querido jugador con la máxima diligencia que hay de advertirte contra los peligros de este juego te enseñará secretos que podría convertirte tanto en un mendigo como en un rey está basado en las memorias mudas un peligro a un peligroso manuscrito que desenterré en mi amada librería en 9 una dama el cuidado de avanzar a través de estos matíricos eventos ya desentrañar el destino de la reina olvidada y ahora la jota así que aquí se esconde la labor del diablo y de repente todas esas cartas sacado cuatro ases todo comenzó una mañana brumosa de 1743 cerca de pau en el sur de francia hola muchachos y ver aquí la demo no empezaba sino así porque no bajan ahora ha tenido su majestad una buena fiesta me importa un pimiento ya están llegando los clientes ponte a trabajar ya qué haces ahí tan inquieto como pez fuera del agua si estás a punto de que te dé uno de tus ataques será mejor que te asegures de que mis clientes no lo vean vamos chaval necesitarán a arte el pan pero voy a sacar va a servir a los clientes ok tú muchachos ven sírveme algo de ver ahora empieza ya ok bien servido muchas gracias muchachos ahora por qué no por qué no me haces compañía toma asiento esta sí ya está bien no puedo evitar notar que tu patrona me viene áspera contigo no puedes hablar fascinante indudablemente estás relacionado con esas convulsiones que mencionó tu patrona tan cariñosamente los antiguos griegos creían que las personas como tú poseían habilidades proféticas ya sabes una suelta de tonterías en mi opinión de cualquier modo te me antojas como un tipo inteligente te gustaría ganar un poco de dinero extra eso solo puede significar que sí escucha atentamente con qué posibilidad de ganar dinero también hay mucho que perder voy a jugar una partida de cartas en esta noche voy a ganar gracias a ti pero antes de explicarte mi plan tengo una pregunta ¿conocen los palos de la bagaraja? vale podría decir palos de qué vale pero básicamente bueno vamos a preguntarle como si no supiéramos vale yo sí lo sé porque he jugado muchas veces al póker déjame que te lo explique cada carta en el montón pertenece a uno de los cuatro palos tréboles, picas, corazones y diamantes vale puede decir que los palos es cada carta tréboles corazones picas y diamantes en la partida de esta noche una mano fuerte es una mano con muchas cartas del mismo palo bien mira estas cartas elige la base más fuerte es decir la del palo que predomina en esta mano vale pues picas así es los diamantes perdón picas he dicho los diamantes es el palo más fuerte parece que no entiendo pero deberíamos asombrirlo te gustaría volver a intentarlo no, sigue adelante ya lo sé tu cara me dice que te sientes confiado creo pues muy bien pues ahora bien por donde íbamos ah eso es voy a explicarte mi plan no servirá a medida que jugamos y expiar las cartas de mi adversario luego me indicarán la baza de tu mano sea cual sea el palo que más tiene pero como lo indicarás después de servir el vino cogerás un trapo y limpiar la mesa con un movimiento particular correspondiente a cada palo espero que todo vaya cobrando sentido para ti si bien hablamos de los movimientos de limpieza con lo que pueden hacer las señas para indicar corazones limpiar el movimiento circular en el sentido de la aguja de reloj vale perfecto apretamos la X corazones para picas para diamante arriba abajo y para tréboles de helado te da mucha información pero probamos el siguiente truco si ahora intenta espiar por encima de mi hombro mientras me sirve el vaso cuando hayas visto mi mano me indicas la mejor baza ¿listo para intentarlo? es complicado es complicadillo vale es pica así que nada la botella de Kaor entiendo que has practicado lo suficiente seguid adelante maravilloso encuéntrate conmigo esta noche para ganarnos el dinero de verdad perfecto ¿a dónde ha ido? el caballero que estaba en la mesa no he pagado su vino tendré que descontrolar descontarlo de tu salario joder la moza es una gilipollas de cuidado más tarde ese mismo día esta noche estoy de suerte vos sin embargo probablemente moriréis pronto en la horca o de varicela eso dependerá de si me uno a tus principios o a tu mismísima amante de los cuidados al caballero mi disculpa estado de guasa deja que te invito a otra copa ok empieza la fiesta ¿cuánto quieres apostar? ¿a qué tal 5 libras? 5 libras recordatorio sufre de pánico escénico siempre puedes acudir a la sección de recordatorio si necesitas repasar alguna técnica ¿vale? creo que es diamante diamante efectivamente complicado porque Isis bozo el vaso nunca he probado a bozar el vaso corazones ok cambio ese gesto de la etapa ese tipo de contento no puede pasar a cualquiera de un buen amigo ahí mismo me perdí una fortuna ¿sabes lo que hice? me tomé un par de tragos permíteme la fortuna me acompaña creo que me merezco total antes de seguir jugando si no es tan amable de rellenar mi copa muchas gracias muchacho hasta que diga basta basta ha jugado bien la primera ronda muchacho pero si te fijas en nuestro oponente verás que empieza a mosquearse me temo que no pasará mucho tiempo antes de que se canse marido sea no ha pillado oye ¿qué andan los dos susurrando por ahí? a mi nadie me engaña ¿qué andan los dos ¿qué andan los dos? le han dado a la chica esto es lamentable perdóname muchacho me deja llevar un poco la ley pronto se nos va a echar encima tenemos que irnos ahora vale y ahora ese de su tipejo parece haber dejado su bolsa que descuidado vale más dinero 60 no sé cómo va a ir la historia me refiero ¿para qué va a servir el dinero? ¿qué vamos a poder hacer con ella? la verdad que 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 tengo ahí está el conte capítulo 1 el otro día atraparon a un hombre extraño se hace llamar conte de Saint Germain canta toca el violín maravillosamente compone está loco y un poco sensato ahora hace igual post sobre el conte de Saint vale primer capítulo campamento de los Cáscaros allá en Francia a la mañana siguiente vamos a ver cómo de largo es un capítulo pero si fuera muy largo Ireneo amigo mío oye lo que dice la brisa el susurro de las cosas y murmullo y murmullo del arroyo cercano sí nuestro buen amigo de Conte ha llegado ya le tendremos aquí por un tiempo caballero comenta a tu patrona es el coronel Gabriel y está armando el regimiento pero si la mata al mismo tío no te ha dado mucho tiempo en acusarte de asesinato me temo con que eres el cabeza de turco perfecto tu animosidad con la difunta está a la orden del día eres pobre joven y mudo y huiste de la escena del crimen con un conocido ladrón yo pero no te preocupes aquí estamos a salvo este es el campamento de los Cascarot Cascarot son amigos no hablan y como todos los gitanos de Francia cayeron en el olvido son invisibles un poco como tú siéntete como en tu propia casa tengo que hablar con el mago no sé que tengo que hacer tío vamos a ser amables claro has terminado de poner caras mejor para ti mejor para ti así que eres la nueva mascota de nuestro querido Conte de Saint Germain no, no hace falta que contestes mi nombre es Ireneo Funes tramposo y humilde artista de las sombras engaña al prójimo por dinero y aventura ¿le gustaría aprender magia? aceptar te veas que ibas a decir eso se llama Encuentra a la dama durante la guerra de los cien años un lord inglés perdió todas sus propiedades jugando a este juego la cual es algo muy inglés luego se tiró por los acantilados blancos de Dover lo cual es algo muy francés entonces fíjate bien ¿ves la reina aquí? la pondré aquí ahora sigue la reina cerca con tu mirada ¿se llama dónde está la reina? en el medio, ¿no? no está ahí magia ¿no es así? es un truco bien simple ¿verdad? el truco está en el movimiento la fluidez confío en que lo hayas entendido ¿por qué no me enseñas lo que has aprendido con el mago? de acuerdo eso no es todo estaba bromeando contigo te mostraré cómo se hace oh qué bueno voy a dar la vuelta a las cartas voy a recoger esto de Insemelas ¿what? ah vale es como juegos de juegos de de juegos de botones y tal ojo cuidado ahora la parte importante del secreto que hace que funcione puede jugar limpio y sacar a la reina o engañar sacando la carta que está detrás que complicado tío los botones pero si le he dado aquí loco vale no me lo digas está bien cuál es la parte divertida mezclará pero ten cuidado de poner al principio es que son juegos de botones sin más opinión tengo que conocerme como juego a tantos juegos como juego a tantos juegos y a tantos mandos diferentes me está costando adaptarme ahora al mando pro de la suite cuidado vamos a ver ahora te me tengo tiempo para intercambiar las cartas vale perfecto lo hemos conseguido creo que ya está listo vale encuentra la dama es curioso hay diferentes juegos es curioso porque claro estoy acostumbrado a jugar a tantos con tantos mandos diferentes que ahora me cuesta adaptarme al mando pro con las acostumbrado a la X a la A a la B me cuesta me cuesta algo ya estamos de vuelta ¿puedo explicarte todo de nuevo? ¿prefieres practicar directamente? ¿abandonar? vale nos podemos ir madre grero anda probablemente detrás de ti bueno no fue la mano incierta de la fortuna la que me puso en este agujero me alegra que sepas apreciar mi hostilidad mi hospitalidad al menos huele mejor que Versalles entra muchachos te estaba esperando la verdad que el juego tiene rollo tiene muy buen rollo si ven te presento al mago esperaré fuera otro truco diferente ¿no? parece el conte cree que tiene ciertas habilidades engañame vale ahora va a tocar hacer el el truco vamos a ver si lo hemos engañado perfecto magnífico ya es hora de que te muestre un truco te voy a enseñar la herramienta del oponente te lo mostraré ahora mismo de hecho si tienes el seguro de mi habilidad de que me apostaré a 40 lo tomaré como un sí elijo una carta cualquier carta de montón y colocan encima acuérdate de cuál elegiste voy a elegir las de corazones bien la carta que le diste está arriba ¿la recuerdas? sí excelente ahora elegí bien el número digamos entre el 2 y el 5 4 por ejemplo ahora fíjate bien esto voy a bajar el montón y luego voy a conontarlo ahora cada hora sé dónde se encuentra tu carta en el montón ¿recuerdas el número que le diste? mira 1 2 3 según el número que le diste la siguiente carta tiene que ser la de corazones ¿vale? uuuh esa es tu carta y bien porque de ninguna manera me quedo yo sin mi moneda por esto y relájate no me deben nada le contes me hablo de tu oriene lo debes a mirar en tus ojos es siempre la misma ¿quieres saber cómo lo hice? estoy por la voz de explicártelo ya que se te da también jugar encuentra la dama bien entonces he elegido mi carta el as de diamante y la he colocado sobre la baraja de momento mantengamos las cosas simples elegiré el número 1 eso significa que todo lo que tenemos que hacer es mantener el as en la parte superior veamos lo que pasa si empezamos a barajar según empezamos a mezclar las cartas podemos controlar el as pero si seguimos barajando rápidamente perdemos la pista claro comienza a mezclar de nuevo pero deja caer solo un grupo de cartas a la vez ahora sabemos que la esta es la parte superior de la baraja de nuestra mano interior pero si seguimos mezclando la perdemos y luego te estarás preguntando como puede seguir tu carta cortar y mezclar la baraja hace bien en sospechar el truco es poner un marcador justo a nuestra carta para que podamos encontrarla más tarde incluso después de mezclar más esto se consigue poniendo una carta en el montón y sacándola ligeramente este truco se llama inhot acuérdate bien muchacho eso es ahora puedes mezclar el resto sin preocuparte por perder el as excelente ahora sabemos donde estarás pero lo que queríamos es en la parte de arriba ¿no? en el medio así que ahora ¿qué? ahí es donde entra el corte puedes buscar la carta con los dedos y cortar la baraja por ahí la carta inmediatamente debajo sería nuestro as ¿te acuerdas? así has juntado dos montones volverás hasta la parte superior de la baraja pero ¿por qué confiar en mí? tenemos que las cartas hable por sí mismas ¡vola! como arte de magia el al de diamante está de nuevo en la parte superior de la baraja digamos si lo has entendido intenta barajar y cortar asegurarte de que el de cara vuelva a estar en la parte superior van a ser muchos controles van a ser muchos controles vale ¿te gustaría vertegar un poco más? sigue adelante piensan que ya hemos aprendido al final del truco queremos el as en la parte superior de la baraja y por supuesto sacamos alguna carta y el as es la que sale primero ¿vale? pero el verdadero truco es un poco más impresionante dejarás que sea el otro quien elija la posición del as ya ves muchachos darle a la víctima la sensación de que tiene el control es la clave para pillarla por su presa entonces pones eso en mente imagina que soy tu marca y elijo el número 4 necesitas marcar el as con otras 3 cartas eso significa que cuando saque el as no será la primera carta sino la cuarta enseñaré cómo añadir esta carta mientras barajas vamos a empezar como lo hicimos antes baraja una una carta más una vez como antes bien ahora hay que hacer el in-job necesitamos colocar el as en la posición correcta saca 3 cartas más de una en una vale ya la mezclamos perfecto son muchos controles lo bueno es que tenemos arriba el botón de recordar ahí está el diamante en la guarda de posición un trabajo impresionante ahora antes de que salga corriendo para impresionar a todos con tu nuevo truco presta atención a lo que te voy a decir no hay nada más vergonzoso que fallar un truco de magia así pues sigue practicando vale el número 3 vale creo que lo hemos hecho bien generalmente exactamente donde lo quería te gustaría practicar de nuevo seguir adelante me parece bien eso es lo que estás haciendo en un aprendiz rápido el contexto es reducido vale ya imagino que nos podremos ir a algo ¿no? puedo hablar con este ¿ya estamos de vuelta? ¿puedo explicarte todo de nuevo? ¿prefieres practicar directamente? vale vamos a hablar ya con ¿has engañado al mago? en efecto espero que no hayas renunciado a tu alma cuando me ha costado conseguirla claro después de todo vas a ser mi perrito faldero por toda Francia así que ahora eres parte de la familia aquí compartimos todo incluyendo nuestra ganancia todo lo que nos damos al campamento recibirá buen uso es como un banco para pobres apoyamos a los ancianos y a los que ya no pueden trabajar más como irineo además espero que un día podamos usar este dinero para cambiar las cosas de verdad en este país yo daré 20 la mitad de dinero es tuyo para gastar como quieras agradeceríamos que pudieras aflojar algo para nuestra causa bien voy a dar 20 también claro ¿y ahora como tú cuando juegues? me he guardado todo el dinero para mí está bien disfrútalo si puede no tenemos nada más que hacer aquí deberíamos movernos vale en el diario encontrarás un registro de tus aventuras ¿y dónde voy? ¿qué tengo que hacer? puedo ir al Amazon puedo ir a vale y aquí dependiendo el sitio puedo apostar para ir ganando terrenos imagino así sería así que bueno vamos a dejarlo por aquí gente que es el tutorial en los primeros pasos en las impresiones que la verdad que me está pareciendo bastante interesante y que tenga el tutorial arriba para recordártelo va a ser interesante porque va a ser muchos botones tiene pinta de que cada truco va a ser una ejecución diferente así que bueno si os ha gustado que le deis a like y a compartir que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal porque se va a venir la historia completa de carchar al canal y lo dicho nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau